Música En el marco de la operación Alianza se tomó la zona céntrica de la ciudad debido al estudio que se hizo vocalizado del hurto que vienen siendo víctimas las personas que deambulan por el centro Esto es una operación que realizó la policía metropolitana de Cúcuta mediante actividades de policía judicial con su seccional de investigación criminal lo que dio como resultado cuatro personas capturadas en flagrancia las cuales se le encontraron en su poder 24 celulares hurtados Estos celulares que ustedes observan acá habían sido hurtados meses antes en el centro de la ciudad Estos celulares están siendo llevados a la República de Venezuela, al Ecuador, a Argentina de acuerdo a la trazabilidad del IMEI que se les viene realizando por la DIJIN y por las empresas de comunicaciones Entonces estamos hablando desde unas estructuras organizadas no de la persona alcalde que usted ve ahí afuera del local vendiendo los teléfonos Estos son mafias que se vienen realizando los cuales en el momento que hurtan el celular o le ocasionan una lesión o peor aún ocasionan la muerte de la persona que lleva el teléfono celular De ahí la importancia de las operaciones que vamos a hacer contra estas estructuras no tanto a capturar al delincuente sino a la parte financiera, lo que mueve este negocio Los comerciantes que se prestan para esta actividad ilícita que reciben el teléfono, que lo resectan y después lo comercializan Ahí ustedes observaron, el señor alcalde hablaba de cuatro establecimientos comerciales que fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación y faltan aún más y vienen más Entonces esto es de manera frontal y decidida Ya verán si los dueños de los establecimientos se siguen prestando para esto pues ahí está en juego su patrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!